Lo que a mí más me define es que la vida me da la oportunidad de ser tía de Milena y de Gonzalo. Y me siento viva, me siento viva. Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños. Un poema mil veces por año y así me entiendas cuánto los amo. Silbaré como silbo un gilero en el día. Borraré todas tus pesadillas y en tu boca me refugiaré. Buscaré guerra, muerto en un campo, le besaré un santo al atardecer. Nadaré mar adentro en tu villa y de una costilla te haré mi mujer. Han crecido en tu piel girasol. De su vientre nació mi motivo. Sentirme vivo. Sentirme vivo. Sentirme vivo. El esgolso es mi niño. ¡Venga, chiquillo! Chile. Voy a ser el que siempre te amarre el zapato. El que cuide de ti cada paso. El que ponga sabor a tus labios. Silbaré. Silbaré. La canción de mi cuerpo me refugiará. Y en la noche traeré una semilla. Para verte dormida en mi piel. Buscaré guerra, fuego en el campo, le besaré un santo al atardecer. Nadaré mar adentro en tu villa y de una costilla te haré mi mujer. Sin tu piel girasol. De su vientre nació mi motivo. Sentirme vivo. ¡Venga, fellas! Sentirme vivo. Sentirme vivo. ¡Venga, viva! Buscaré de verdad nuevo en el campo Le besaré un santo alabra que sé Nadaré para adentro en tu guía Y de una brusquilla te haré mi mujer Si vivo en tu piel girasoles Y en su vientre nació mi motivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo ¡Unos sentidos! ¡Vivos! 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 Sentirme vivo 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 Senti, me rompió, pescado, muestra. Para cantar ese camino. Ya lo he visto. Y ya lo he visto. Senti, me rompió. Senti, me rompió. Senti, me rompió. Senti, me rompió. ¡Gracias!